No me parece que no estoy equivocado ni mierda. Bueno, dice bienvenidos. Rotary Club de Vicente López. Rotary Club de Olivo. Es como un... Y acá... Ya se sabés que lo han hecho en mármol, dice... El Rotary Club de Vicente López. En memoria de sus queridos amigos. Natalio Morcillo, Tomás Flaselje, Kurt Lecomte, Lecomte, o Lecomte. Federico Müller. 30 del 10 del 93. Acá se ve que tenía una lamparita como para ilaminar la cosa. Que quedara bien. Que fuera un punto de... Pero evidentemente ya... No hay... Por alguna razón sigue estando el cable, pero no... Quedó ahí... Deshabilitado. No hay que ver quiénes fueron estas personas. Chicos. Chicos, no es por ahí. ¿Por qué? Eh... A ver... A ver... Milor. Lecomte. Milor es Lecomte. Think in Deborah jugué a hablar... hermanos.